Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa, un programa que se llama Camine Vamos, donde vamos a mostrarles a todos la riqueza de este municipio de Urraba Antioquia, sus paisajes, sus lugares turísticos, sus gastronomías, restaurantes, hotelería, sitios de recreación, este programa que se llama Camine Vamos. Me encuentro en este momento en Ahumados La Ciénaga, restaurante Ahumados La Ciénaga, sector El Tigre, en toda la entrada a la Santa Isabel, pare obligado para todos los que viajan por esta vía hacia Urraba, restaurante exquisito, que vamos a conocer sus platos, vamos a conocer que tienen para ofrecernos, carnita ahumada bien rica, que tal si vamos, 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 vamos a comer un poquito. Y seguimos acá en Ahumados La Ciénaga, este restaurante delicioso de carne ahumada, choricitos y muchas cosas más. Esto es más o menos a 5 horas de Medellín, para que tengan más o menos la ubicación, y me encuentro con Don Javier, el dueño del restaurante, que nos va a contar qué tienen. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Tenemos para ofrecerle a todos los clientes, todos los que pasen para Urrabo, tenemos los chorizos ahumados legítimos en leña, y carnes ahumadas de res, de cerdo, costilla, chicharrón, chorizo, unas bandejas paisas con carnes ahumadas, y arroz paisa también con carne ahumada, muy deliciosa. Tenemos una gran variedad de platos, todos con carne ahumada, muy deliciosa. Entonces, todos lo manejan con carne ahumada, todos sus platos vienen con carne ahumada, ese es el toque especial de este restaurante. La gran mayoría, el toque especial del restaurante son las carnes ahumadas, también tenemos pescados, tenemos otras carnes, así como tenemos comidas rápidas, hamburguesas, perros, muchas comidas rápidas, pero el punto clave es la carne ahumada, que es nuestra especialidad. También manejan sándwiches, desayunos, todo lo manejan acá. Aquí está abierto desde las 6 y cuarto de la mañana hasta las 8 y media de la noche, donde tenemos desayuno, almuerzo, comida, a la hora que lleguen encuentran comida y encuentran una gran variedad de platos. No es uno o dos, sino muchos, mucha cantidad de platos. Tiene como escoger para comer usted y toda la familia. Bueno, perfecto. A escasos 20 minuticos desde Urrado para llegar acá y de Medellín más o menos a 5 horas para que venga y paren y entren a comer. Claro que sí, estamos en la mitad del camino entre Betulia y Urrado. En estos momentos es un punto obligado y es como el sitio intermedio del restaurante que se encuentra en la mitad de la vía. ¿Qué tal si vamos a preparar un plato o dos platos? Vamos a preparar una bandeja paisa bien deliciosa con chorizo, chicharrón y carne ahumada. Ah, no, eso ya me gustó. Ya me está haciendo agua a la boca. Vamos a la preparación. También le vamos a preparar un arroz paisa con chorizo, chicharrón y cañón ahumado. Listo, vámonos para la cocina. Bueno, quien pueda. Bueno, amigos, y me les metí a la cocina de este restaurante. ¿Con quién estoy hablando en este momento? ¿Cómo es tu nombre? Mónica Patricia Lopera. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estaba hablando ahorita por allí con don Javier. Me dijo que íbamos a preparar un plato. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a preparar una de nuestras especialidades, que es la bandeja paisa y el arroz paisa, que todas vienen con carne ahumada. La bandeja paisa lleva pues el chicharrón, el chorizo y la carne que ya el cliente desee, que tenemos costilla, lomo de cerdo ahumado y tenemos lomo de res. Yo por ahí estoy viendo un chicharróncito y se me hace agua a la boca. Vamos a ver, Sandra, también con quien nos ayuda, que está por allá como un poquito ahí, así está las cámaras. Bueno, yo me voy y las dejo que cocinen, porque ya uno aquí atravesa, pues maluco, ¿sí? Camine vamos pa' mi pueblito, que es bien bonito, camine vamos, yo les presento este paraíso. Bueno, cuéntame cómo vamos, cuéntame pues Mónica, otra vez me ven aquí a molestar, ¿cómo va la preparación? Bien, bien, acá ya vamos, vamos a hacer la bandeja paisa, en este caso con lomo de cerdo. Acá tenemos el lomo de cerdo, tenemos el chicharrón y el chorizo. No, esto se ve maravilloso. Acá tenemos ya el huevito, las papitas y el patacón. A la orden, a la orden. Como avanzado en el plato, veo esto delicioso, este arroz paisa, ¿cierto? Sí, señor. Hablando de paisa, me estoy comiendo un chicharrón. Lo hacen acá, es un chicharrón americano, pero delicioso, muy rico. Todo lo que veo es delicioso. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva esto? Esto lleva chorizo ahumado, lleva cerdo ahumado, chicharrón ahumado, lleva salchicha, chorizo, lleva pues condimentos, platanito maduro y el arroz. No, qué delicia. ¿Ya estamos listos para emplatar? Sí, a esto le falta pues una revolcadita y ya vamos a emplatar y a comer. También vamos a emplatar y a comer. Bueno, ya la dejo para que emplaquemos ahí. Mónica, por aquí volví para ver cómo es el proceso de emplatado. El emplatado es primero, se echa el arrocito. Uy, mire, mire ese chicharrón. Para que antojemos a los televidentes, vean, uy, no mire qué belleza, mire. Lo voy a comer ahorita, entonces, súper invitado al restaurante Ahumado Glaciena, acá en el tío, en el tío. ¿Dónde le pongo este, pues? Peri, verá que primero vamos a echar... ¿Dónde le pongo el tío? Vamos a echarle los frijolitos. Así se vea delición. Y ahora, ¿qué me gusta de ponerlo? ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí va el cerdo. Ah, aquí va. Sí, iría al chicharrón así en el frijolito. Ah, el chicharrón va a irme a el frijolito. Sí, señor. Ah, sí. Ah, no sé, vea, ya déme en trabajo acá. ¿Esta caneta montemos la palanca o qué no? No, pues que usted me está amontonando todo, hermano, no. No sé cómo, no sé ni emplatar, déjame a los expertos mejor. Así, así. Se le pone el patacón, la arepa. Listo, y acá tenemos ya la bandeja paisa. La bandeja paisa. La bandeja deliciosa, riquísima. Vea, qué belleza, mire, qué delicia. Los invitamos acá de nuevo a este restaurante. Ahumado en la ciénaga, en el sector del Tigre. Ahorita vamos a emplatar ya los otros. Sí, señor. Me voy aquí y lo traigo, yo tenía atravesado. ¿Se puede conectar? Sí. Y ya tenemos los dos platos listos. El arroz paisa y la bandeja paisa, como buenos paisas que somos. Sí, señor. Invitemos la gente, que sea usted misma. Bienvenidos, una cordial invitación a todos y a todas las personas que nos están viendo para que vengan a conocer nuestras comidas típicas, ahumadas, que casi pues no se ve por acá, por la región. Es ahumada en humo, en leñita. Y no a ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por impulsarnos a cada día salir adelante y hacer mejores para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estas delicias que nos preparan para nuestro paladar, paladar. ¿Qué debe disgustar estas bellezas, estas delicias? Listo, nosotros vamos a comer. A mí me vamos. Bienvenidos a Ahumado en la ciénaga. A la aventura, allí vivamos. A la aventura, allí vivamos.